Iniciamos con las noticias internacionales y les comentamos que en El Salvador finalmente Nayib Bukele pues se proclamó como presidente de dicho lugar, con un gran margen bastante significativo frente a sus contendientes. Además de ello pues se celebró en la capital salvadoreña por miles de seguidores este triunfo. Nayib Bukele se proclamó ganador de las elecciones presidenciales de El Salvador para el periodo 2024-2029. Tras declarar su victoria, Bukele dio su discurso en el centro histórico de la capital salvadoreña. El Salvador este día ha vuelto a ser historia. Bukele se autoproclamó ganador aún antes de conocerse los resultados del escrutinio por parte del Tribunal Supremo Electoral. El pueblo salvadoreño habló. ¿Y qué dijo este día? El pueblo salvadoreño dijo queremos continuar el camino que llevamos. El pueblo ha decidido votar por Nayib Bukele y queremos seguir viviendo en paz. Bueno, eso es lo que esperábamos, ¿verdad? Poder seguir con todos los programas y proyectos que tiene y poder gozar de su seguridad y tranquilidad que ahora tenemos. Varias juntas receptoras de votos denunciaron anomalías en el sistema del TSE hasta avanzadas horas de la madrugada. El sistema de escrutinio presentó fallos y esto provocó problemas en diversos centros de votación. El tribunal emitió un comunicado en el que autorizó levantar las actas a mano para ser tomadas en cuenta en el escrutinio. Luego del anuncio de Bukele sobre su victoria, algunos mandatarios lo felicitaron. Bernardo Arevalo, presidente de Guatemala, le envió su saludo en las redes sociales. Sin embargo, algunos críticos y analistas como José Marinero respondieron. Se equivoca, señor Arevalo. Al que usted saluda ha impuesto su reelección por vías opuestas a la Constitución y a la democracia. Usted y lo que representa no deben legitimar una dictadura. Bukele y su compañero de fórmula, Félix Ulloa, gobernarán El Salvador con una amplia mayoría en el Congreso. Bukele anunció que los diputados de Nuevas Ideas lograron 58 escaños, aunque el Tribunal Supremo Electoral no lo ha anunciado oficialmente.